Hubo una detención, un aprendido, perdón, el aprendido se llama Alan Quiroga Federico, está aprendido por el delito de hurto de motovehículo, inflexión artículo 289, inciso 3º del Código Penal y encubrimiento. En el día de hoy tomamos conocimiento de un llamado telefónico donde el interlocutor manifiesta de que el ámbito jurisdiccional de esta dependencia, en la calle Maipugre, precisamente había visto circular la motocicleta que en el día de la víspera la habían secuestrado en el ámbito de la jurisdicción primera, en pleno centro, esto va precisamente creo en calle La Cera, 6600. Ve su motocicleta que era conducida por un sujeto de su jefe masculino, cual la sigue, ve al domicilio que ingresa, llama a esta dependencia, informe de la comisión de ambiente preventivo que se encontraba trabajando en la calle, haciendo tareas de policiales de rutina, la cual le encomiendo, comisiona a segundo jefe esta dependencia también para que se acerque a este lugar y una vez se da en el lugar, ven, observan la motocicleta en cuestión con el damnificado y en forma inmediata el personal policial procede a la presión del sujeto, recuperando la motocicleta en cuestión, que es una onda marca Tornado, una 250, valúan 65 mil pesos y se secuestró también una gran cantidad de autopartes y otra motocicleta que ya estaba siendo utilizada para el desarme, marca Motomel, la cual tenía un pedido de secuestro también de comisiones de primera. ¿En qué condiciones estaba la moto que recuperaron? Estaba en buenas condiciones, estaba en pleno desarme, le habían sacado la chava patente, le estaban limando su cuadro, su número de chasis, perdón, su número de chasis y el otro vehículo y la otra motocicleta, marca Motomel, que se encontró, que tiene pedido de secuestro con la ciudad primera, ya estaba siendo desarmada. ¿Cuál es la identidad de esta persona, la que fue aprehendida? La identidad es Alan Quiroga Federico, es oriundo de Puerto Madryn, por la primera comunicación que tenemos por tomar, tiene antecedentes policiales, ahora tenemos que ver los antecedentes penales que en breve no van a llegar, ¿no? Interviene la UFI de Instrucción y Juicio Nº 8 del Departamento Judicial, los cuales van a disponer sobre su situación procesal.